¿Sabes? Se toman en serio ese problema, sin serias medidas. Y bueno, pues ese y cualquier otro acto terrorista nos parece espantoso, es muy lamentable. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Zulma Santos de Exa Ciudad Victoria. Bueno, todavía tantos años en la música, cómo ha trascendido, cómo ha revolucionado. Ahora, con tantas nuevas propuestas, chavos, enjambre, otro tipo de sonidos. ¿Hacia dónde está yendo FOBIA? ¿Hacia dónde vislumbren ustedes que va esta agrupación que ha tenido tantos años, se ha pasado noventas, ha pasado el milenio? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que algo que siempre hemos hecho en FOBIA es vernos a nosotros mismos como si fuéramos público. O sea, FOBIA es una banda que a nosotros nos hubiera gustado ver. Así empezó, ¿no? Este, nos inventamos como algo que no existía, como el momento en el que empezó FOBIA. Entonces, nos gusta seguir haciendo eso, como sorprendiéndonos a nosotros mismos y a los demás. Pero lo que a mí más me gusta del resultado de FOBIA es que son canciones atemporales. O sea, puede ser que en el momento te sorprende el sonido o que tenga algo muy característico nuestro, que damos ese sentido único que tenemos todos, con la semana de tocar y con la voz y con el estilo de Panko de tocar la guitarra, etc. Pero sobre todo creo que las canciones van trascendiendo. Y ahora lo que ha pasado es que hay nuevas generaciones que disfrutan mucho de FOBIA, ¿no? Vamos a, vemos a la gente, los shows es muy joven. Entonces, eso es la gran ventaja de que las canciones sean atemporales, que van rompiendo la brecha de las barreras generacionales. Y disco a disco nos gusta ir estuviendo sorprendiendo, ¿no? Ser como, sin grandes pretensiones, nada más lograr canciones buenas, pero darles un toque, un sonido característico nuestro que nos guste y que sorprenda, ¿no? Eso es lo que, o sea, más allá de eso ya todo lo demás son circunstancias de la vida y a veces se dan las cosas muy bien, a veces no tanto, las carreras son muy bajas, pero eso nos deja ser distritos a nosotros.